Y en las últimas horas comprobamos lo que es la consolidación de una ley mordaza a la prensa y a los medios independientes. Esto ha sido como una película en escenas. Por un lado, el Congreso, la coalición de la corrupción o de gobierno, encabezada por el señor Lordui, aprobó un artículo que le pone trabas a la libertad de expresión para defender políticos corruptos y clientelistas. Lo más dramático es que en las últimas horas el fiscal Barbosa, en tono casi que burlón, justificó la ley. Pero todo esto es una seguidilla de ataques a la democracia. Quiero mencionar cuatro. Uno, en una abierta ilegalidad, el presidente de la República sancionó la modificación a la ley de garantías, que garantiza que recursos de sus impuestos y los míos terminen en manos de políticos tradicionales para hacerse reelegir. Dos, además de eso, los órganos de control de la coalición de gobierno, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, ahora funcionan como la policía política del Centro Democrático para perseguir la oposición. Tres, el registrador de la Casa Char no ofrece ninguna garantía de transparencia electoral y es la hora que hasta hace apenas 15 días se contrató los software electorales y no ha querido dejar hacer auditoría ni entregar el código fuente. Y lo cuarto es que ahora le aplican a la prensa una ley mordaza al estilo Maduro, a el estilo Ortega, para castrochavistas, los uribistas. Eso es lo que ha pasado frente a la democracia en las últimas horas.